y queridos amigos de Monticelo reciban un saludo muy especial hoy jueves me alegra mucho estar con ustedes nuevamente en este espacio de oración de silencio de meditación gracias a todas las personas que se han unido a vivir estos encuentros íntimos con nuestro amado con Jesús me alegra mucho ver como ya muchas personas han encontrado ese lugar de encuentro personal con Jesús que han dispuesto en sus casas como les he invitado a hacerlo un espaciecito que se convierte como en ese lugar de encuentro ese lugar de intimidad es bonito que lo hagan es una bella recomendación que les hago porque es muy importante que cuando yo me encuentro con él pues así como me dispongo yo físicamente interiormente que es lo más importante también busque un espacio apropiado para ese encuentro y esa intimidad así que los invito ojalá lo puedan identificar y ese espacio les ayude a permanecer instantes minutos quizá horas en silencio junto al amado hoy como todos los jueves nos encontramos en nuestro oratorio de la casa espiritualidad Monticelo de nosotros los padres carmelitas y hacemos un paréntesis a la meditación del padre nuestro para estar en intimidad aquí frente al sagrario el lunes pasado celebramos el día de san elías profeta un personaje muy importante para nosotros los carmelitas porque a partir de él se basa nuestra espiritualidad o los primeros ermitaños que estaban en el monte carmelo toman el ejemplo de elías para vivir en profundo silencio en intimidad con dios y sobre todo descubrir cómo dios habla en el silencio por eso hoy la meditación quiero que sea muy desde el silencio invitarlos a que nos esforcemos nos ejercitemos también hacer silencio si en algún momento se distraen no hay problema lo he dicho desde que empezamos los estos vídeos de aprendiendo a orar y meditar la distracción la dispersión es es casi que imposible que lleguen cierto al inicio porque mientras nos vamos ejercitando la mente la imaginación el entendimiento el pensamiento la memoria van a estar ahí operando y no pueden distraer lo más importante es volver volver a eso que estamos meditando a eso que a ese mejor con quien estamos compartiendo que es jesús entonces si sientes que en algún momento te distraes simplemente vuelve a pensar en jesús desde esta imagen que vamos a tener hoy de entrada les comparto la imagen que vamos a tener hoy es una cueva porque esta experiencia del encuentro con dios que tiene elías la tiene sobre todo en una cueva y la meditación de este día se llama el susurro de dios porque en la cueva vamos a descubrir a escuchar ojalá a captar a ser conscientes de ese susurro de dios entonces para que iniciemos nuestra meditación y antes de leer ese texto hacerles una indicación muy muy importante hay un padre que vive acá en la casa con nosotros Hernando Uribe él tiene una expresión muy bonita dice Hernando no son las cosas las que me llevan a dios es dios quien me lleva a las cosas por eso te invito a que tú hoy te dejes llevar por dios hacia el interior y en ese dios que te lleva hacia el interior déjate hablar en el silencio dice el texto de primera del primer libro de los reyes capítulo 19 versículo 9 elías se introdujo en la cueva y pasó en ella la noche el señor le dirigió la palabra le dijo que haces aquí elías él respondió ardo en celo por el señor dios se va a od porque los israelitas han abandonado tu alianza han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas sólo quedo yo y tratan de quitarme la vida le dijo sal y permanece en pie en el monte ante el señor entonces el señor pasó y hubo un huracán tan violento que hundía las montañas y quebraba las rocas a su paso pero en el huracán no estaba el señor después del huracán un terremoto pero en el terremoto no estaba el señor después del terremoto fuego pero en el fuego no estaba al señor después del fuego el susurro de una brisa suave al oírlo elías enfundó su rostro en el manto salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva le llegó una voz que le dijo que haces aquí elías respondió ardo en celo por el señor dios se va yo te invito entonces a que hoy junto al amado nos adentremos en esa cueva para escuchar para captar el susurro de dios que habla a nuestro corazón te invito entonces a que nuevamente tomes una postura apropiada cómoda en la silla que te sientes que puedas tener tu espalda recta ambos pies en el suelo en mi caso si tienes un banco de meditación también que te ayude a estar así de rodillas con la espalda recta o simplemente en el suelo es importante disponer el lugar también si quieres una vela una luz y vamos a tomar conciencia de la presencia del amado si tú quieres tener tu mirada fija en el sagrario la puedes tener a lo largo de esta meditación la puedes tener a lo largo de esta meditación o si prefieres recogerte cerrando tus ojos hazlo también el recogimiento recuerda es lo que nos lleva a nosotros a centrarnos en nuestro interior yo recojo mis sentidos mi mirada mis oídos mi olfato mi tacto todo lo recojo y lo llevo a estar hacia el interior mucho más consciente de lo que pasa dentro y luego recojo mis potencias mi entendimiento mi memoria y mi voluntad para pensar en él así me voy recogiendo me ayudo entonces a través de la postura física de la ambientación y muy importante también la respiración y muy importante también la respiración entonces te invito a que vaya relajando tu cuerpo vamos a vivir este momento sin afán y vamos a través de la respiración a encontrar calma, sosiego y paz vamos a inhalar suave y lentamente sostenemos un poco en el abdomen y exhalamos y exhalamos vamos a hacerlo una y otra vez y a través de la respiración intenta intenta aquietar tus pensamientos intenta aquietar tu mismo cuerpo ir encontrando serenidad sosiego paz respiro con calma inhalo y exhalo una y otra vez Recuerda esa expresión. No son las cosas las que me llevan a Dios. Es Dios quien me lleva a las cosas. Es Dios quien me invita a irme hacia lo profundo para descubrirlo a Él presente en mí. Déjate llevar por Dios. Déjate llevar hacia lo profundo. Pienso que es como si Él te tomara de la mano y te empieza a conducir hacia adentro. Hacia lo profundo de una cueva. Una cueva oscura, pero que cada vez se va volviendo más clara. Déjate llevar de la mano por Jesús hacia lo profundo de esa cueva. Es Él quien nos lleva. Es Él quien nos conduce al interior. Él siempre nos conduce. Solo basta que nos dejemos conducir. Déjate llevar por Jesús. No tengas miedo de entrar en ti. Quizá haya alguien que no quiera hacerlo porque justo en lo profundo se encuentra con esas cosas de su historia, de su vida o de su presente que le duelen. No tengas miedo. Estás con Él. Él quiere iluminarte todas esas oscuridades para que puedas sanar esas heridas, encarar esas realidades. Estás con Él. Para otros, esa profundidad es un espacio desconocido. ¿Por qué vivo tan ocupado en las cosas de afuera? ¿Por qué vivo tan de afán? Que no siempre entro en lo profundo en mi abismo interior. Déjate conducir por Jesús. Para otros, ya es un lugar conocido. Ya hemos tenido la oportunidad de ir hacia lo profundo. Disfrútalo. Recuerda, esto es de todos los días. Es necesario, día tras día, mirar hacia lo profundo. Dirigirnos hacia el interior. Siente que vas con Jesús y que Él te lleva de tu mano hacia adentro. Sin decirte nada. Solo déjate llevar. Editar. Que no siempre te lleve de tu mano hacia atrás. Trabajar. Que no siempre te lleve de tu mano en la espada. Tuve tu mano hacia atrás. Tuve tu mano hacia adentro. Tuve tu mano hacia de la mano hacia atrás. Solo déjate llevar. Amén. Y ahora Jesús, ya no solo te toma de las manos, sino que pone su mirada fijamente sobre ti. Y una vez más te mira, con una ternura infinita, con un amor infinito. Amén, quédate ahí con Él, permanece en silencio con Jesús, no necesitas decir nada, simplemente déjate mirar. Amén. 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 Con Dios no tienes que decir nada, basta con que te dejes mirar y con que estés atento a lo que Él habla. Ahora, lo que pasa es que Dios habla en el silencio y nosotros muchas veces esperamos grandes manifestaciones, voces, lo que llamamos milagros, signos sobrenaturales para sentir que Él nos habla. Y nada mejor para escuchar a Dios que el silencio en ese susurro de Dios. Dios susurra a nuestro oído, a nuestro corazón. Y lo que desea es que como Elías, ardamos en celo por Él, que nuestro corazón vibre por Dios, que nuestra vida vibre por Él, que nuestro corazón se encienda en amor, ese es el fruto, el efecto del susurro de Dios, un corazón enarbolado de amor, un corazón encendido en amor, un corazón encendido en el fuego de la pasión por Dios, un corazón apasionado y enamorado por Él. Ese es el fruto, el efecto del susurro de Dios, del silencio de Dios en el alma. Lo enciende en amor por Él. Deja que Dios encienda tu corazón, tu vida, tu alma por amor a Él. Y siente como Dios enciende el fuego de su amor en ti, para que ardas en celo por Dios. No lo desees, no desees nada más que a Él, no desees otra cosa que estar con Él, no viveres por nada más que por Él. Y Él te enseñará y te llevará a amar las cosas como se deben amar, a vivir la vida como se debe vivir. En silencio, captando y sintiendo el susurro de Dios, como Dios habla en el silencio, deja que Él encienda el fuego de su amor en tu corazón. Amén. 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 En este día, amado Jesús, queremos entregarte nuestra vida y nuestro corazón para que Tú lo enciendas de amor por Ti. Te pedimos también Señor que tú enciendas el fuego de tu amor En tantos corazones que hoy están apagados Devuélveles la vida, devuélveles el sentido de su existencia Devuélveles el amor, la confianza, la esperanza, la alegría, la paz Que sienten que han perdido Sigue enamorando Señor corazones de ti Que los cristianos no te sigamos por miedo, te sigamos por amor Que más que buscarte en cosas estruendosas o externas Te descubramos en lo profundo Señor, en silencio Ayúdanos a ser hombres y mujeres de una profunda vida interior Siempre atentos al susurro divino A tu voz que se escucha en el silencio Bendice, acompaña, anima y fortalece a toda tu iglesia Y en ella al Papa Francisco A los obispos, a todos los consagrados, religiosos y religiosas Para que enciendas en nosotros también el fuego de tu amor Señor Te sigamos con radicalidad y fidelidad Que nuestra mirada esté siempre fija en ti Que la oración sea nuestro motor y nuestra vida Te entrego Señor a todas las personas que nos acompañan En este encuentro de oración, de intimidad, de meditación Haz tu obra Señor en sus vidas y en sus corazones Amén Vamos a respirar con calma nuevamente A soltar nuestros músculos Y si tienes tus ojos cerrados, a irlos abriendo con calma Bueno, ¿cómo les fue? ¿Qué tal ese encuentro allí en la cueva? Ejemplo de Elías Bellísimo Yo los invito a que Este día Ojalá todos los días También de manera especial Mañana viernes El sábado Puedan vivir ese encuentro de oración Desde esa imagen Adentrarnos en la cueva Y estar Con Dios Con el amado En silencio Simplemente atentos A esa brisa suave A ese susurro divino Verán cuánto Les habla Nos habla Él allí en el silencio Estén muy atentos A captar Gracias por acompañarme En este espacio Recuerden hoy a las seis de la tarde La oración con el Santísimo Seis y treinta La Eucaristía El sábado Vamos a tener una charla Nosotros en Monticello Tenemos todos los sábados A las nueve y media de la mañana Una charla sobre el sentido de mi vida Este sábado va a ser a las nueve de la mañana El silencio Vamos a hablar del silencio Invitadísimos para que nos acompañen Sábado nueve de la mañana A través de las redes sociales de Monticello Ahí estaré acompañándolos En esta reflexión Gracias Que Dios los bendiga Recuerden Vivir en el amor Porque el amor Da valor a las cosas